El joven Luis Diego Céspedes, marín de 23 años de edad, falleció el pasado viernes tras sufrir un accidente acuático en Sierpe de Osa y su cuerpo fue encontrado al fin de semana. Según la información que se tiene, la cruja durante la tarde el viernes anterior recibió la alerta de que un operador de un bote que arrastra a un lanchón donde se transportan vehículos al otro lado del río de Sierpe se le reventaron los mecates, provocando que el joven cayera al agua y no pudiera salir a la orilla del río. De inmediato se inició con la búsqueda por parte de la Cruz Roja y dos buzos de la zona. Y ya el fin de semana un botero observó el cuerpo flotando por el Estéreo Tigre e informó de inmediato a las autoridades. Al ser las nueve de la noche del día sábado se logra la recuperación del cuerpo del desaparecido aquí en el sector del río Sierpe en Osa. El mismo fue localizado por un miembro de la comunidad que viajaba en su bote y lo divisó. El mismo fue asegurado y traído a tierra para ser entregado a las autoridades correspondientes.